El otoño empieza, como siento en el aire, y es que las ojitas comienzan el paire. El otoño empieza, como siento en el aire, y es que las ojitas comienzan el paire. El otoño es bonito, como días de sol, y todo el paisaje se pone marrón. El otoño es bonito, como días de sol, y es que las ojitas comienzan el paire. El otoño es bonito, como días de sol, y es que las ojitas comienzan el paire. El otoño es bonito, como días de sol. 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 Gracias.